Seguimos resolviendo este examen global de primero de bachillerato y hoy vamos con uno de los ejercicios más pedidos del canal y que más dudas tenéis muchos de vosotros. Y son ecuaciones trigonométricas. Subimos un vídeo hace muy poquito, tuve un montón de visitas, nos dijisteis que subiésemos más y aquí te traigo otra ecuación trigonométrica para que practiques. Y ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para que mejores tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok. El contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo para que en ese minuto, minutito y medio, pues cambies un detalle, sepas algo que antes no sabías y la traducción es que saques una mejor nota en tu examen. Así que suscríbete al canal, YouTube, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, toma papel y boli, prepárate porque arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con esta ecuación trigonométrica que estoy seguro de que te va a ayudar a seguir trabajando, a seguir progresando y a seguir sabiendo o repasando este tipo de ecuaciones que tantas dudas nos surgen, porque nos dejáis un montón de comentarios tanto por mensaje directo en las redes sociales como por los vídeos que tenemos aquí en el canal diciendo que tenéis muchas dudas sobre las ecuaciones trigonométricas, que si podemos subir más vídeos y nosotros, pues que estamos aquí para ayudar. Aquí tienes otro vídeo de ecuaciones trigonométricas. Lo vamos a hacer paso a paso, así que quédate hasta el final del vídeo porque hoy te voy a resolver muchísimas de las dudas que tienes sobre este tipo de ecuaciones. Y aparte, también, comentarte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a eso, a ayudar a alumnos a mejorar la nota de la asignatura de matemáticas, lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te invito a que pinches aquí en las tarjetas. Te dejo un vídeo explicativo explicado por alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que no estaban sacando la nota que querían y que de repente contactaron con nosotros, dijeron que ya estaban cansados, que querían un cambio en esta asignatura que querían que empezase a dársele bien porque ya no daba para más y empezamos a trabajar con ellos. ¿Qué pasó? Pues te lo cuentan en el vídeo que te he dejado por las tarjetas. Te van a decir, primero, qué es esto de Maths Acceleration y segundo, los resultados que obtuvieron después de estar un tiempo trabajando con nosotros en este programa. Si ellos lo han conseguido, estoy seguro de que tú también vas a poder conseguirlo. ¿Quieres preguntar acerca de este programa de Maths Acceleration si es para ti? Pues contáctanos a través del correo electrónico, lo tienes en la descripción o por mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a contestarlos todos, te vamos a resolver todas las dudas que tengas y bueno, pues espero que empecemos a trabajar juntos en este Maths Acceleration como todos los alumnos que están en el programa. Y una vez dicho esto, vamos a la tablet, vamos a por esta ecuación trigonométrica que estoy seguro de que te va a ayudar a entenderlas mucho mejor. Vamos a la tablet. Muy bien, pues ya estamos aquí. Ya habrás visto la ecuación trigonométrica que vamos a resolver en la miniatura porque como ya sabes me gusta dejártela por ahí para que sepas a lo que vienes aquí al vídeo. Y nada, vamos a resolverla. Lo primero, darte cuenta de que tenemos un 3 por coseno al cuadrado de x más un seno de x. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos resolver la ecuación porque tenemos cosenos y senos. Tu misión va a ser que o bien los senos se conviertan en cosenos o bien los cosenos se conviertan en senos. ¿Cómo? Pues con la ecuación fundamental de la trigonometría que es esta. Igual a 1. La ecuación fundamental de la trigonometría te va a ayudar a esto que te acabo de comentar. ¿Qué te aconsejo? Porque sí que es cierto que puedes pasar los senos a cosenos o los cosenos a senos. Pero si la ecuación fundamental de la trigonometría tiene senos al cuadrado y cosenos al cuadrado a ver, podrías pasar un seno porque al despejarlo harías la raíz cuadrada pero ya que tienes un cuadrado pues yo te aconsejo que despejes este. Coseno al cuadrado, ¿vale? Va a ser bastante más sencillo. 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces donde ponga coseno al cuadrado de x vamos a meter todo esto. Por lo tanto, nuestra ecuación queda 3 por paréntesis 1 menos seno al cuadrado de x más seno de x igual a 2. Así que ya nos olvidamos de la ecuación que nos han propuesto en el ejercicio. Bueno, no es que nos olvidemos sino que nos centramos en esta que es la que vamos a tener con todo seros. Lista para que la resolvamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues a ver, aquí 3 por 1, 3. 3 por menos seno al cuadrado menos 3 seno al cuadrado. Vamos a limpiar esto un poquito, ¿vale? Más seno de x y este 2 pasa aquí restando. Menos 2 igual a 0. 3 menos 2 hacen 1. Así que tendremos aquí un más 1. ¿Y esto a qué nos suena? Pues esto nos suena a ecuación de segundo grado porque tendremos un ax al cuadrado más bx más d igual a 0. Así que vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Sería el seno de x es igual a menos b, o sea, menos 1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado que es 1 menos 4 por a por c. Todo ello partido de 2 por a así que de menos 6. Tendríamos aquí menos por menos hacen más 4 por 3, 12 más 1, 13. Más 1, 13. Raíz de 13. Que no tiene solución. Bueno, lo ponemos así raíz de 13 y ya está. Más menos raíz de 13. No te asustes si no tiene solución real, ¿vale? No pasa nada. Voy a volverla a repetir por si acaso ha habido algún error pero creo que no. ¿Vale? Porque sería menos b, o sea, menos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado que es 1 menos 4 por menos 3 por 1. 4 por 3, 12 más 1 raíz de 13. Sí, sí, está perfecto. Vale, entonces vamos con ello. Partido de menos 6. El seno de x va a ser igual a menos 1 más raíz de 13 partido de menos 6 y el seno de x va a ser igual a menos 1 menos raíz de 13 partido de menos 6. Este, ¿cómo? no es un ángulo conocido lo que vamos a hacer va a ser menos 6 vamos a bueno, esto lo borro creo que no lo voy a necesitar espero que no pero bueno, lo voy a borrar. Vamos a hacer vamos a ver cuánto es esto sería menos 1 más raíz de 13 entre menos 6 menos 0,43 aproximadamente vamos a ponerlo aquí para tener una referencia menos 0,43 aprox y este menos 1 menos raíz de 13 entre menos 6 0,76 0,76 este de momento las dos soluciones son válidas porque están entre 0 y 1 y entre 0 y menos 1 recuerda que como máximo puede valer 1 un seno como mínimo puede valer menos 1 entonces ¿qué hacemos? bueno, pues ¿dónde el seno es negativo? la primera pregunta que tengo para hacerte vamos a centrarnos primero en esta ¿vale? dibujo la circunferencia agonométrica ¿dónde el seno es negativo? pues donde el eje y recuerda que el seno va con el eje y ¿dónde el eje y es negativo? aquí en estas zonas en el cuadrante tercero y en el cuarto y ahora menos 0,43 pues a ver voy a hacerlo con todos los decimales menos 1 más raíz de 13 entre menos 6 si seno de ans menos 25 coma 73 vale voy a quitar el negativo para asegurarme menos 1 más raíz de 13 entre menos 6 vale 0,43 42 si seno 0,43 42 si 25,7 vamos a poner vale 25,7 es el ángulo pero tú no puedes poner este ángulo porque este no es el ángulo bueno ¿por qué? porque lo que te he dicho antes de que el don del seno es negativo el seno es negativo aquí en el tercer cuadrante y en el cuarto entonces vamos a tener en este ángulo y en este y recuerda voy a decir todos los cuadrantes para que los tengas claros el primer cuadrante es alfa el segundo cuadrante es 180 menos alfa el tercer cuadrante es 180 más alfa y el cuarto cuadrante 360 menos alfa ¿vale? entonces nosotros como el ángulo que tenemos es 25,73 y estamos en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante vamos a tener estas dos soluciones 180 más 25,73 ¿vale? este sería la X primera X 205,73 más 360K que K son las vueltas ¿vale? las vueltas que pueda dar la circunferencia esto es un formalismo lo demás 360K K es el número de vueltas y 360 los grados que tiene una vuelta y el otro será 360 menos 25,73 334,27 más 360 K grados K ¿vale? esto respecto a la primera vamos a la segunda a ver si lo sabes hacer pon en pausa el vídeo e intenta hacer esta a ver si lo sabes hacer lo primero que tenemos que ver es tenemos un seno positivo ¿dónde el seno es positivo? positivo pues aquí en el primer cuadrante y en el segundo ¿por qué? porque el eje Y es positivo en estos dos cuadrantes y ya sabes que el seno va con el eje eso para empezar luego hacemos tenemos que hallar alfa recuerda que en el primer cuadrante va a ser alfa literal y en el segundo 180 menos alfa entonces ¿cómo hallamos alfa? pues hacemos menos 1 menos raíz de 3 entre menos 6 0,7675 para tener todos los decimales SIF seno de ANS 50 con 13 alfa es 50 con 13 lo voy a poner aquí alfa es 50 con 13 entonces ahora tendré otras dos soluciones la primera alfa o sea literalmente 50 con 13 grados más 360 grados por K y la segunda solución y la segunda solución en el segundo cuadrante 180 menos 50 con 13 129 y la segunda solución como 87 grados más 360 y estas serían las cuatro soluciones que vamos a tener para esta ecuación trigonométrica bueno yo creo que ha salido un vídeo muy interesante y que estoy seguro de que te ha ayudado a entender mejor las ecuaciones trigonométricas si es así déjamelo por los comentarios que ya sabes que me encanta verlos los contestamos a todos y nos sirven un poco para ese feedback de decir vamos por el buen camino hay que bajar el nivel hay que subir el nivel porque los alumnos lo saben hacer perfectamente así que déjamelo saber por los comentarios y si te ha gustado y quieres seguir practicando tienes aquí muchos más vídeos de ecuaciones trigonométricas y prepárate porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos para que sigas repasando y practicando ¿qué es lo que tienes que hacer? pues suscribirte al canal para no perderte ninguno de estos vídeos y sobre todo para que sigas entrenando para que sigas preparándote para que cuando llegue el examen sea un trámite así que suscríbete al canal y además síguenos por Instagram síguenos por TikTok el contenido cambia más cortito más rápido pero súper efectivo para que esos detalles caigan de tu lado para que te sepan los detalles porque ya sabes que si en matemáticas conoces los detalles tienes mucho mucho ganado en esa nota que estás buscando así que YouTube Instagram y TikTok y si necesitas ayuda personalizada que sepas que con el programa Maths Acceleration lo estamos haciendo con un montón de alumnos ¿quieres conocer qué es esto de Maths Acceleration? volvete al principio del vídeo pinchas las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar qué es esto de Maths Acceleration y lo más importante no es que es sino cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas ponte en contacto con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y nada agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y tus compañeros de clase